¡Gracias! Gracias. 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 Y hay una cosa que me ha traído al recuerdo, ¿no? Es decir, como un grupo de gente, evidentemente más jóvenes todos, Lucila, en aquel momento que éramos, pues cogimos un tren de la ilusión en esta ciudad que no sabíamos dónde nos iba a llevar, no sabíamos dónde nos iba a llevar y cómo podíamos dirigir la locomotora de esta ciudad con tantos problemas que tenía en este caso. Y además ahí, pues he estado solo en casa en ese momento y la verdad es que tengo que reivindicar el liderazgo que hemos tenido en la formación de esta ciudad, Lucila, de la cual tú has formado parte de ella. ¿Con quién nos iba a decir a nosotros, los invitantos, que las vecinas de Fuenlabrada, esto que lo hace más, hace referencia aquí, iban con la bolsa aquella de plástico, con los zapatos y luego llevaban una bolsa por el tema del barro, en esta situación que hace reflejo en lo que es el tema de participación. ¿Quién nos iba a decir a nosotros quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a haber conseguido transformar la ciudad? Y eso se debe a dos temas, ¿no? Aparte del liderazgo que podamos haber llevado, la transformación de esta ciudad ampliamente por las mujeres de Fuenlabrada. Por las mujeres de Fuenlabrada. De siempre. Han participado y han sido, desde la crítica constructiva hacia los que estábamos en los equipos, en los diferentes equipos de gobierno, los que hemos conseguido, las que han impulsado, y me lo habéis dicho, me lo habéis dicho muchas veces, que son la locomotora de esta ciudad. En realidad, recuerdo mi etapa de concejal de educación, uno de los colegios, que cuando llovía sabía que no tenía que ir al despacho, sabía que me tenía que ir a ese colegio porque me cortaban la calle, porque estaba lloviendo y había mucho barro para que los niños... Y eran las mujeres las que se ponían a la cabeza de las reivindicaciones en esta ciudad. Y desde luego eso, pues nos fue marcando a muchos y a muchas, pues para trabajar en algo tan importante como es la igualdad. Y no cabe la menor duda que de esa forma también en Fuenlabrada, mucha gente anónima, de forma altruista, ha trabajado codo con codo para seguir mejorando y buscar una mayor complicidad en todo el conjunto de la sociedad de Fuenlabrada para algo tan importante como es la igualdad. Y decía Silvia, decía bien, decía hemos llegado aquí no para nada sino para quedarnos. Y además, pues hombre, uno tuvo la satisfacción de ser el primer candidato que presentó una lista paritaria en Fuenlabrada. Por lo tanto, pues también me siento un tanto cómplice en esa situación de incorporación de la mujer a la vida política porque ya había ocupado parte de la sociedad. Termino, porque hoy las protagonistas son de otras personas que venimos a escucharles esta tarde aquí. Termino simplemente para volver a reafirmar mi compromiso. Mi compromiso como alcalde, me lo habéis escuchado mucho, perdonad las que me lo hayáis escuchado, pero creo que es oportuno que lo digamos. El tema este, de esta reforma local del gobierno que se ha olvidado de los ayuntamientos para las políticas de igualdad. Curiosamente, y yo aquí, y lo sabéis que me he comprometido públicamente, que voy a ser un sumiso y voy a seguir con las políticas de igualdad en esta ciudad. Gracias. Bueno, y para mí, pues nada más, muchas gracias.